Es agradecer y algo desde nuestro punto como productores creo que es el involucramiento de la sociedad civil ante situaciones de necesidades. Creo que, como decía Sergio recién, la necesidad está también planteada desde el trabajo y de decir, bueno, que cosas no se hacen de un día para otro sin un aval, sin realmente un proyecto y creo que en eso Matías tiene mucho que ver porque él siempre habló de cosas concretas, de proyectos, de cosas con avales, tangibles, mantenibles, que duren el tiempo, que no caduquen a corto plazo, que engloguen un sinfín de cosas y creo que realmente cuando nosotros nos reunimos las primeras veces con él, que creo que es la cara visible en este caso, en este proyecto de la provincia, vimos y él nos dio el impulso y la fuerza para decir que esto se podía hacer. Por eso realmente creo que lo que decía Sergio, el no, creo que muchas veces es porque los civiles no nos involucramos de lleno o realmente con la profesionalización que tienen que tener las cosas y que se tienen que hacer de buena manera. Creo que esto es un ejemplo, como decía Freddy, el tiempo en que se hizo, o sea, se juntaron muchos factores, muchos factores de alta calidad, de mucha fuerza, muy profesionales todos y bueno, creo que los resultados están a la vista. Creo que el mayor ejemplo para nosotros, como productores, para el resto, es que la sociedad civil se debe involucrar, pero se debe involucrar de una manera concreta y hacerlo de forma muy profesional porque creo que hay gente que realmente está dispuesta a ofrecer y creo que en el Estado también hay mucha participación pero tienen que hacerse bien las cosas y de esa manera se pueden lograr cosas de este tipo. Así que nada, es agradecer, agradecer porque realmente una situación de este tipo te cambia la vida. Nosotros hoy hablábamos con colegas nuestros, o sea, es una frase muy trillada, pero realmente te cambia la vida. O sea, los que vivimos y trabajamos mucho tiempo en esto, no en este tiempo de seca, en una época lluviosa o demás, tener esto, piso firme, parecería ser algo totalmente normal para alguien que transita a la plaza del pueblo todos los días, pero para nosotros ahora en polvo. Así que muchísimas gracias.